Mi nombre es Ana Gabriela Castro Rosaval, soy música profesional, soy miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente. Yo comencé en el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional en el año 1972, hicimos el debut de la Sinfónica Juvenil en noviembre de 1973, donde tuve el honor de ser la concertina de dicha orquesta, una de las primeras de Latinoamérica. Ha sido una trayectoria que este año ya cumplo 50 años de carrera y ha sido importantísimo el rol de la mujer dentro de la música clásica. En ese entonces quizá estaba dominado siempre por roles masculinos, pero el hecho de haber creado la Orquesta Sinfónica Juvenil y de haberme permitido ser la concertina me abrió muchas posibilidades a mí y a las generaciones que vienen detrás de mí. Al igual que cuando fui a estudiar afuera y pude obtener el título de maestría del Conservatorio de Boston fue un gran logro. Falta tal vez dar apoyo a todas esas compañeras compositoras musicales que tal vez les es muy difícil, por falta de patrocinios, poder dar a conocer sus talentos a nivel de compositoras, productoras, intérpretes. Yo pienso que una apertura tal vez económica hacia el arte en general y hacia la mujer en especial. Yo siento que vamos por buen camino. Siento que se ha avanzado mucho en la inclusión de la mujer en el ámbito profesional costarricense y en especial en el de la música clásica. significa un día muy especial para los derechos de todas las mujeres del mundo. En este momento histórico el hecho de que Costa Rica cuente con una orquesta sinfónica de las mujeres, que podamos ser la voz de tantas orquestas que en la actualidad no se pueden expresar, es muy importante que Costa Rica brille mundialmente con una orquesta sinfónica de las mujeres. Me parece que los derechos, los talentos, la igualdad debe existir. Gracias. 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 Gracias.